En evidencia lamentable caso de reclutamiento forzoso, menor desertó de las FARC al no recibir atención por encontrarse enfermo de lesmaniasis. Un reprochable caso de reclutamiento forzoso fue denunciado por las tropas de la quinta brigada. Un joven de 17 años desertó de las filas de las FARC por encontrarse enfermo de lesmaniasis. El joven se entregó al ejército buscando el tratamiento médico que le negó el grupo insurgente. Según el reporte de la quinta brigada, el menor se entregó al batallón Nueva Granada en zona rural de Yondó. Al no recibir tratamiento por parte de los jefes guerrilleros, a la lesmaniasis que adquirió en la selva. Por efecto del área, de la dificultad del área, fue infectado por la lesmaniasis que le produce una lesión significativa. Situación que no fue atendida por los terroristas del integrante de esta facción, motivo que lo trajo a entregarse voluntariamente a la tropa. El menor lleva un año en la fila del Frente Raúl Eduardo Maecha de las FARC y meses después de ser reclutado de manera forzosa, adquirió la enfermedad. Al momento de presentarse voluntariamente a los soldados, el menor manifestó haber sido reclutado forzosamente por la facción terrorista de alias Jairo Mechas, el Frente Raúl Eduardo Maecha de las FARC y fue destinado a la comisión de alias Peloquieto. En lo que ocurrió en el 2014 ya son ocho los menores que se han entregado a las tropas del ejército en la región.